Amigas, muy buenas tardes. Estamos felices de una vez más este lunes de estar compartiendo con todas y con todos ustedes. Tuvimos un fin de semana espectacular. Tuvimos la oportunidad de comer allí en el Miami Grill Beach. Beach Grill. Bueno, de lo más delicioso saludamos a Claudia Montoya, a Mirna. Bueno, si usted no vio ese reportaje, tiene que verlo. Vaya después de mi programa a buscar todas nuestras transmisiones de Dos en Línea TV. La verdad, cuando nos invitaron allí a comer, bueno, pues ya sabe que nuestra comida latina llena de sabor y todo. Pero yo me comí un ceviche que de verdad, bueno, por pena no dije por favor póngame y tacate para llevar. Pero está delicioso. Para mi gusto le faltó por ahí una salsa picosita, pero porque yo soy mexicano totota, ¿verdad? Me hubiera llevado hasta mi chile serrano en la bolsa, pero bueno, pues yo iba de trabajo. Nada más que cuando se mezcla el trabajo y el placer. Bueno, pues ahí está Belia Romo. Hoy tenemos un súper programa. Vamos a rifar dos tickets para la conferencia de la travesía del líder con Tony Romo, que también estuvo con nosotras, con nosotros. Bueno, pues con todos ustedes, con todas ustedes la semana pasada. Y tu momento va a regalar dos tickets. Entonces, conéctese. Si todavía no tiene sus boletos, ya sabe que la conferencia es este viernes a las siete de la tarde en el Holiday Inn Downtown. Este, yo le recomiendo que se vaya en el metro para que evite estacionarse y que si me lo multan, que si no, que este el tráfico y la chingada. Porque ahorita venía para acá y como es la primer semana de que es el cambio de horario, realmente nos desajustamos. Desajustamos incluso nuestro cuerpo. Este, digo, nosotros estamos viendo muy oscuro allá afuera, pero realmente apenas son las seis de la tarde, ¿no? Yo le voy a recomendar una cosa que me recomendó a mí el doctor el año pasado, este, exactamente para estas fechas. ¿Sabe qué fui? Y entonces me estaba sintiendo así como, ay, de caída, como aflojerada, no sé qué. Me dijo, Belia, es perfectamente normal. Toma vitamina D. Entonces, le voy a recomendar que si usted no le da mucho el sol, no tiene mucha oportunidad de salir a caminar en la calle. Y hablando de caminar, un saludo a mi súper, súper amiga Dalila Jarvis, que también nos acompañó, pero estamos haciendo un reto de caminar todos los días. Muchas gracias. Mucha gente se ha unido. Muchísimas gracias a Gabriela Fuentes, también que está caminando con nosotras. Y bueno, mándenos un mensaje. Camine con nosotras. Cada quien maneja, que digo, cada quien camina en el horario en el que puede y en la colonia, en donde vive, en la ciudad donde vive, en el país donde viva. Pero nos vamos acompañando. Entonces, tenemos dos tickets para la rifa de la travesía del líder con Tony Romo. Yo no solo les recomiendo de verdad esta conferencia. Yo sé que se van a mega beneficiar de todo lo que ahí se va a vivir. Y aparte, bueno, después de la conferencia va a haber un ratito para hacer networking. Están invitados los consulados. Bueno, hay muchísima gente muy, muy, muy importante que va a ir como es usted, que nos va a acompañar y me va a encantar poderle saludar. Muchísimas gracias. Y bueno, ya dijimos de los boletos y nuestra invitada del día de hoy. Oiga, hoy miren, no es porque no había mantel, pero estamos de manteles largos el día de hoy. Yo sé que usted la ha visto porque ella tiene un programa y en el jueves y ella pues es una vaga y la verdad que ella es la vaga mayor. Ella se llama Saida Olvera y hace unos días estuvimos en un congreso que se llama Empodérate Tú Puedes. Y bueno, su conferencia es una de las más vistas. Ya tiene todos los fans habidos y por haber. Es una conferencia de muchísimo contenido que a mí personalmente me encantó. Y el sábado yo platicaba con ella. Por si no vio también, hicimos una convivencia del día de muertos, Halloween, todas las culturas combinadas. Entonces, chéquelo, nos divertimos muchísimo, cantamos, reímos y le prometo que para el próximo, la próxima vez que hagamos fiesta, los vamos a invitar a todas y a todos ustedes. Bueno, y platicando con ella, le decía Oye, Saida, pues pásanos unos tips, platícanos de la conferencia, dónde te inspiras, qué haces. Y bueno, nos concedió esta entrevista el día de hoy y la verdad estoy feliz, feliz, feliz de que nos acompañe. La vamos a tener después de estos comerciales. Y bueno, vamos a saludar a nuestros patrocinadores que el día de hoy es Dignity Memorial. Si usted está buscando planear la mejor manera de arreglar sus últimos deseos, la mejor manera de planear su funeral y no dejarles la carga a las personas que usted ama, Dignity Memorial, créame que es la mejor opción. Bueno, la próxima semana le voy a contar por qué decidí empezar a trabajar en esta compañía hace un año, un año más o menos. Yo escribí una carta no porque no estuviera feliz en el lugar donde estaba trabajando, sino porque sentía que le hacía falta algo a mi vida. O sea, un complemento, un pedacito, yo decía todo está muy bien, lo estoy disfrutando, me encanta, pero y ahí venía el pero, ¿no? Entonces amaba el lugar donde trabajaba, pero cuando me llegó esta oportunidad de trabajar para Dignity Memorial y yo siempre se lo he dicho, la misión de mi vida es servir y servirle de la mejor manera. Entonces, cuando entro a esta compañía y me doy cuenta de la oportunidad que tenemos de ayudar a las familias cuando más lo necesitan, que es cuando usted pierde un ser querido, como ya le había platicado yo, que falleció mi papá. Y me tocó vivir una de las experiencias yo creo que más, más, más duras que un ser humano puede tener, que es mi papá falleció a las tres de la mañana en la noche y a mí me tocó desafortunadamente ir a tocar las puertas de las funerarias para ver quién nos recibía. Entonces, sí, mi producción está así como de verdad, sí. Y entonces fue yo creo que uno de los sucesos que cambió mi vida y que cuando tuve la oportunidad de ver este este trabajo que hace Dignity Memorial, que en el momento la muerte nos va a pasar y nos va a pasar a todos, este, sin importar sexo, religión, edad, color, nada, ¿no? Este, pero el estar preparados yo creo que hace la gran diferencia. Entonces, yo soy una persona honesta, soy una persona que en mi afán de servir entré a esta compañía para que a nadie, nadie le toque vivir la experiencia que desafortunadamente yo tuve que vivir. Y bueno, aprendí la lección, aprendí de esa experiencia y sé que el día de hoy usted puede planear con tiempo sus arreglos finales. Estoy en el 416-836-4568. Le repito mi teléfono, pero yo sé que producción ya lo está poniendo. 416-836-4568. Me puede llamar, me puede mandar un mensaje. Estoy en las redes sociales. Velia Romo estoy de verdad para servirle. Pregúnteme lo que quiera. Desde que empecé a trabajar en Dignity Memorial, no se puede imaginar todas las cosas, todas las preguntas que me han hecho. Pero bueno, le decía de la carta. Entonces, el año pasado estaba pasando por una situación, o sea, estaba feliz, pero no tan feliz. Entonces, yo me escribí y se la voy a traer la carta la próxima semana. Yo me escribí una carta donde decía estoy en el dos. Yo escribí la carta en el dos mil dieciocho, pero con fecha del dos mil diecinueve. Y entonces yo me decía no, Velia, estoy feliz en este nuevo trabajo. Entonces yo proyecté todo lo que yo lo que yo quería y deseaba de un trabajo. Estoy feliz. Estoy ayudando a muchísima gente que sabe que hace unos días cuando yo volví a leer esa carta. Lloraba de saber que los sueños sí se hacen realidad. Yo creé mi futuro de estipular. Estoy ayudando a muchísima gente. Estoy feliz, verdad? Porque en el momento en que yo la escribí realmente pues no estaba tan contenta y no estaba ayudando a las personas, pero a lo mejor no tanto. No me sentía tan plena y el día de hoy le puedo decir que primero escriba la carta. Escríbase una carta para el próximo año con fecha del día de hoy, del próximo año y escriba y todo lo que quiere. Mire, este estoy feliz en este trabajo. Estoy haciendo con mi nueva casa. Ya estrené mi coche nuevo. Estoy ayudando más personas y estoy siendo inmensamente feliz. Fueron las palabras que yo describí el trabajo que yo estaba deseando el año pasado y el día de hoy, noviembre 4, es una realidad y es una realidad gracias a ustedes que me permiten ayudarles, que me permiten servirles porque no hay nada que me haga más feliz. De verdad, de verdad, que me llene el corazón que ayudarle a usted. Muchísimas gracias. Y bueno, dice mi producción que nos vamos a unos cortes comerciales. Regresamos con nuestra super mega invitada de lujo, Zayda Olvera. La vamos a tener aquí en Tu Momento Vi. Mándenos sus comentarios porque hoy sí los voy a leer. Gracias. Hola, mi nombre es Leticia Torrejón y soy asesora financiera en The Cooperators. Estamos comprometidos en trabajar con nuestra comunidad para crear un mejor lugar para todos. Nuestro objetivo es ayudarlos a escoger el seguro adecuado y alcanzar sus metas financieras para el futuro. Con nosotros usted puede escoger un plan de seguros de casa, automóviles, vida, salud, seguros grupales, negocios, viajes o el plan de seguro agrícola más adecuado. The Cooperators tiene una manera diferente de hacer negocios. Nuestro valor agregado se basa en tomar decisiones teniendo en cuenta lo que es mejor para nuestros clientes y la comunidad. Por décadas hemos ayudado a los canadienses a cuidar de sus intereses más importantes. Déjenme mostrarles por qué The Cooperators es el mejor lugar para usted. ¡Contáctenos! ¡Comenzamos! Bueno, ya regresamos y estamos felices de tener a Zaida Olvera. ¡Se las presento! ¡Claro! Yo sé que usted la conoce porque ella tiene su programa de vago por Toronto. ¿Tú lo lees? Ah, excelente. Bueno, ¿qué tal que mi producción es las personas más eficientes y más maravillosas? Nos van a leer todos los comentarios que usted nos haga. Bueno, les presento a Zayda, pero también vamos a dejar que ella se presente, Zayda. A ver, échale. Hola, yo soy Zayda. Ay, ¿cómo estás? Y bueno, soy Zayda y como dijo Belia, somos este, bueno, me falta Pepe, ¿verdad? Para decir, lo hago por Toronto, pero soy Zayda y este, y sí, también tenemos este, un programa, dos en línea TV, tenemos este, por dos en línea TV, claro, ¿dónde más? Este, sí, esa soy yo. Así es. Oye, Zayda, platícanos, vamos a empezar primero por la conferencia. Este, ¿qué, no sé, todos los consejos que tú nos diste, cómo te sentiste después de la conferencia? Este, platícanos primero, ¿qué te motivó a dar la conferencia? O más bien, a tratar ese tema. Bueno, lo llamaría yo plática, una plática. Una plática, ok. Sí, que tuve con muchas chicas, modesta, pero con muchas chicas que no veía, pero. Como diez mil. Ajá, sí, 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 claro. Este, y bueno, sí, siendo honesta, esta plática la hice por, por mí. Ok. ¿Por qué? Porque, bueno, también una amiga tuvo mucho que ver para que me animara a hacer la plática. Ajá. Su nombre es Belia. Ajá, ajá. Digo, por los que no la conocen, su nombre es Belia. Y, claro, también, este, pues mi esposo siempre está haciendo porras, pero, pero como saben, a veces no escuchamos a la mamá, al papá, en este caso al esposo, pero sí, mi esposo también, este, juega un parte muy importante en, en que yo diera la plática. Y fue porque el próximo año, Zayda cumple cuarenta años. Guau, felicidades. Sí, súper, sí, 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 sí. Pero, bueno, es solo un número, sí, cumplo cuarenta, y cuando cumplí treinta y nueve de hecho todo el año, dije, me dije a mí misma. Ajá. Tienes que hacer algo distinto para celebrar este gran número, porque no todos tenemos la bendición de poder llegar a. Así es. A ese número. Entonces, eh, tengo una lista, creé una lista de cuarenta cosas que me gustaría hacer antes de cumplir cuarenta años. Guau, ok. Sí, este, este, y una de ellas es hacer algo que me, afuera de mi zona de confort. Ok. Varias cosas, entre ellas, a hablar en público. Guau, bueno, pues ya sabe usted. Sí, me sudan las manos, me das pánico de sanito. Ok. Y, y bueno, empezar así en las, en las cámaras, de que, en el, en el teléfono, ¿verdad? De que, de que no hubiera audiencia. Ajá. Puede ser para mí empezar a, a hacerlo. Y este, y la historia que escogí, bueno, es hablar acerca de, del, de mi historia. Ok. De, ¿verdad? De cómo motivarme yo sola a, a salir adelante, motivar la palabra, pero también a, a, a hacerlo. Ok. Este, este, eso fue el, cómo escogí la, el tema. Escribiendo mi historia. Escribiendo mi historia. Fíjate que, bueno, realmente ella es muy modesta, pero es una de las, de las pláticas más vistas en ese congreso. Eh, yo leí como novecientos comentarios que estaba la gente ahí platicando. Claro, no. Porque yo invito a pura gente importante. Oye, no, no creas. ¿Ves? Eh, porque tú nos estabas dando, eh, muchísimas ideas, pero lo que a mí se me hizo más importante es que tú empezaste por ti misma. Tú empezaste a crear, eh, así como dices, ¿verdad? Tú empezaste a escribir tu historia. Eh, platícanos un, un momentito, eh, acerca de esas cuarenta cosas. Porque, bueno, yo estoy a punto de cumplir este, no les voy a decir, pero, entonces, mi lista va a ser un poquito más larga que esas cuarenta. Pero, y, y además me queda súper poquitito tiempo porque yo cumplo años el diecisiete de diciembre. Y, entonces, me voy a tener que poner a poner. A cumplirlos. Sí, a cumplirlos. Mira, si se trata de viajar, yo te acompaño. Ah, perfecto. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Pero platícanos un poquito más acerca de esos retos. Eh, fue algo o es algo que te daba miedo? Es algo que disfrutabas hacer? Es algo que qué? Eh, la plática, bueno, el, la prescribiendo mi historia es, este, es porque tomas la rienda de tu vida, ¿verdad? Estamos, este, eh, vivimos, o estamos, vivimos muchas veces en automático. Ok. ¿No? De que te levantas al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y honestamente así fueron muchos años desde mi vida. Ajá. Este, del trabajo a la casa, la casa al trabajo, y, y no me tome nada mal cuando estaba en el trabajo, lo disfrutaba tanto. Tengo un trabajo y hago lo que me gusta. Ok. Lo disfrutaba, pero era como que en automático. Pero era, digo, por lo que, por lo que tú platicaste en la, en la conferencia, era un trabajo de oficina, ¿verdad? Sí. Ok. Era un trabajo, no de, no andar de de vaga. No. Porque ahí no veo que ella sufra mucho. Entonces dije, bueno, a ver, ¿de qué trabajo estamos hablando? O sea, tú tenías un trabajo de oficina. Sí, así es. Y pasaste muchos años allí hasta que un día te dijiste, Zayda, no más. No más. Y de hecho, este, bueno, fue cuando empecé a hacer conciencia, ok, tengo que hacer algo al respecto. Este, empecé a escribir lo que también, este, quería sin saber qué era lo que estaba haciendo. Ok, wow. Y después de, de eso, fue como conocí a Belia. Ok. Te recuerdo, te recuerdo, te recuerdo el año, hace como un año más o menos, este, conocí a Belia. Y de hecho, tú me conociste cuando estaba en un, este, en un momento muy estresante. Ok. De mi vida. Y este, y es ahí donde empezó la transición de, de lo que hago en la oficina, lo que hacía en la oficina, a de vago por Toronto. Que, pues, yo veía que mi esposo, o sea, tú no te estresas para nada. Ajá. 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 Sí. De vago por Toronto, ya este, el proyecto ya está, tenemos tres años con el proyecto, pero solo le ayudaba a él en tiempo parcial. Ajá. Ajá. Y este, y bueno, él también juega un papel importante en el, en el momento de, de que yo tengo que tomar las rindas de mi vida. Claro. Porque también pasé por el, el etapa de, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes? No quiero estar sola. Vamos a salir juntos. Vamos al parque. Vamos a esto. O sea, necesitaba de alguien para yo estar bien. Y te encontraste a ti misma. Me di cuenta, porque él en las pláticas que me decías que, ¿por qué no te gusta estar contigo mismo? ¿Por qué necesitas de alguien? Este, y obviamente, no me gustaba que me dijera eso, pero en los tiempos cuando uno se sienta y empieza, bueno, a ver, ¿por qué me dice eso? Y empecé a hacer un autoanálisis, este, de ti misma. Y llegué a la respuesta de, es que tal vez no me conozco. No sé exactamente qué es lo que me gusta. Ok. Este, y empecé a encontrarme a mí misma. Wow. Este, descubrí que me gusta leer. Ok. Lo disfrutas realmente. Lo disfruto tanto, sí. Este, leer es una de las cosas que me ha ayudado mucho a salir adelante. Descubrí que me gusta mucho el contacto con la naturaleza. Ok. Este, no, padrísimo si está él, pero ya no tanto lo necesito. Ok. Lo amas, pero no bajo esa necesidad de, necesito que llenes ese hueco que estoy sintiendo. Ok. Porque ya me encontré a mí misma. Ay, que dramática. No, 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 para nada. Te voy a decir una cosa. Es que en la conferencia que ella está platicando, uno de los, de los puntos más importantes que yo sentí fue ese. Que tú dijiste, ¿sabes qué? Yo empecé a conocerme a mí misma y la tengo aquí. Usted ya sabe que yo todo anoto. A pasar más tiempo conmigo misma y a darme un agradecimiento. Y que empezabas de atrás para adelante. A ver, platícanos de eso. Oh, en el aspecto, sí, de el, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Por ejemplo, en el, en el trabajo, este, cuando estaba en, en el, en el trabajo, obviamente. ¿En la oficina? Decía, este, yo quiero ser, o yo quiero tener cierto puesto, ¿no? O sea, llegar hasta a lo que quería obtener. Y de ahí para atrás empezaba a hacer, bueno, ¿qué es lo que necesitas hacer? ¿Cuáles son los pasos? A desmenuzar o así, a ponerle los pasos. Ok. Este, y de ahí a escalar. Pero ya también siendo conciencia o actuando como si yo ya tuviera ese puesto. Ok, ok, claro. Sí, 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 sí. O sea, llegabas y ya mangoneabas a toda la gente. Porque yo ya me vi en mi futuro que soy jefa y ya mangoneaba a toda la gente. No, en el aspecto, no, en el ramo de responsabilidad. Ah, ok. Y de capacitación y de, ajá. Y fíjate que así fue como, este, me ofrecían capacitarme. Ok. Este, los puestos que tuve, no tuve tanto que aplicar, a lo mejor vas a darme que diga esto, pero fueron ofrecidos. Ajá. Fueron, este, ofrecidos. Bueno, porque, porque a lo mejor vieron ellos el potencial que tú tenías y dijeron, no, vengase a mi Saida, ¿verdad? Porque aquí hay de dónde cortar, tela de dónde cortar, claro. Porque la, la verdad, lo que hago, bueno, todavía estoy en esa compañía, también me apasiona. Me ha ayudado también mucho a, a crecer en el ramo profesional y me ha ayudado en lo personal. O primero en lo personal y luego en lo profesional, ahí ya me perdí. O se combinan las dos. Se combinan las dos, sí. Claro, ¿verdad? Sí, 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 claro. Y es también ese complemento, ¿no? Ok. Oye, Saida, también de las cosas que a mí personalmente, pero me mega encantaron, de las ideas que tú nos estabas dando es, eh, tres personas, tres cosas, el agradecimiento a tres cosas y tres personas. Platícanos de eso. Ah, sí. Oh, de hecho, bueno, hice una lista. Ah, ya ven. No, no, no. O sea, ella es súper preparada. A ver. A ver. Bueno, de hecho, también te traje una actividad que voy a dejar por aquí, por si quieren ustedes hacerla. Ajá. Porque una de las palabras que, que, que descubrí. Sí. Ajá. Bueno, uno de los libros que, eh, mencioné y que me gusta mucho es este, el Diccionario de la Felicidad. Ok. Y aquí he, he encontrado las palabras que todo el tiempo escuchamos, como empatía, gratitud, amor, amistad, pero que a veces solo las escuchamos y no sabemos cuál es el significado que tienen. Y a veces ni siquiera, ni siquiera tenemos el significado y ni siquiera las ponemos en acción, ¿verdad? Exacto. Porque no las conocemos. No las conocemos. Así es. No sabemos el significado en sí cuál es. Este, por ejemplo, ahorita está, este, de moda. Ahora sí que una palabra está de moda. Ajá. Sí, sí, sí. Imagínense que sea una palabra que hablamos muchos es ser empático, ser, tener empatía hacia las personas. Y otra es, este, gratitud. Claro. Ser agradecidos por lo, por lo que tenemos, por lo que somos, por, simplemente por estar aquí. Claro. Por estar vivos. Hay personas que ya no están. Así es. ¿Verdad? Pero si todavía planea estar o no, llámeme y mi memoria le ayuda. Claro. Me encanta. Luego, a ver, entonces, gratitud. ¿Cuál es el ejercicio? Yo sí lo voy a hacer. Una de las palabras, yo sí la, una de las palabras que es, es gratitud. Ajá. Aquí está, de hecho, está el, el, el concepto de la palabra gratitud. Ok. Y aquí está para que tú mismo te autoanalices qué tan agradecida eres, en qué tenemos que trabajar un poco más. Este, estos son, este, las afirmaciones, estos son los denunciados que te van a, a, por ejemplo, tengo, tengo mucho en la vida por lo que estar agradecido. Ok. Y aquí hay opciones en las que tú puedes, este, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, estoy ligeramente de acuerdo, este, no, ni de acuerdo, ni, ni no. Yo ni frío, ni calor, ni terminato, ni calcetina. No, no, exacto. Estoy de acuerdo o estoy muy de acuerdo. De acuerdo a cómo tú te vayas a, a calificar. Ah, ok, ok, ok. Al final la puntuación te va a decir, este, no, tú ya das todo por hecho, no agradeces nada de lo que la vida te da. Ok, 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 ok. Hay que practicar un poquito de gratitud, ¿no? Este, también, este, si eres una persona que va en el camino de ser agradecida. Ajá. O, eh, la tercera opción que es, este, eres agradecida todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Oh, excelente. Bueno, yo creo que esto se lo vamos a dejar de tarea a, a nuestros. Aquí les voy a dejar hojitas para los que los quieran hacer aquí donde están. Ah, perfecto, ok. Bueno, a toda nuestra producción se los vamos a regalar, ok. Y lo que hablamos de las tres personas, tres, este, tres cosas. Sí. De hecho, el, aquí tengo otra, también, que si podemos, la podemos poner ahí para que la descarguen. Ah, perfecto. Sí, oye, entonces, una pregunta. ¿Tú crees que nos puedas dar estos en PDF para regalárselos a Nostradius? Oh, claro que sí, para que puedan bajarlo y hacerlo. Claro, ok, sí, porque yo sé que allá en nuestra casa, digo, yo me, me, obviamente me lo voy a llevar. La próxima semana también, por favor, recuérdeme, mándeme un mensaje. Ok, este, le voy a traer la carta, le voy a traer el calendario que la vez pasada hicimos. Y una de las palabras que, bueno, o de las actividades que yo decía era decir gracias, gratitud a la vida, gracias. Porque esto realmente aumenta tu vibración. Este, a veces las cosas no salen como esperamos, porque, porque el de arriba, el Big Boss, Dios, como usted quiera llamar, tiene otros planes y nosotros a veces queremos hacerlo a nuestra manera. Pero, bueno, tener gratitud siempre es muy importante. Vamos ahora con nuestra producción. Sí, buenas noches. Hola, hola, hola. Bienvenida a nuestra casa, Dos en Línea TV. Oh, gracias. Nosotros felices de que estés acá. Y, por supuesto, Pepe también, que aunque está detrás de cámara, también lo tenemos con nosotros. Aquí está. Que quería proponer que todos hacemos un ejercicio de una vez ya mismo y hacemos una gratitud entre todos. Así es. ¿Qué les parece si cierran todos los ojos las personas que nos están viendo y todos acá en el estudio? Cerramos los ojos. Vamos a agradecer mínimo, mínimo, por cinco cositas que tenemos todos los días. Y aunque no los tengamos presentes, las podemos tener también a nuestro alrededor o están lejos en nuestros países. Pero es bonito también agradecer eso. Entonces, pienso que hacerlo ahora mismo, todos cerrando los ojos y pensando en agradecer, en la gratitud. Y, bueno, y así nos queda de aprendizaje y hacerlo todos los días al levantarnos, al mediodía, por la noche, cada que nos acordemos. Claro que sí. Si usted va manejando, no cierren los ojos. En cuanto llegue a su casa, haga toda la gratitud que quiera. Ponga los ojos ahí en el volante, en el camino. O dígalo desde su corazón. Muchísimas gracias a nuestra producción. Realmente, ¿qué comentario tan atinado? Porque a veces, digo, siempre decimos, luego lo voy a hacer, luego lo voy a hacer. Si puede, hágalo ahorita. A ver, Zayda nos va a decir otro. Bueno, eso de que no se te pase, tener una agenda, no es una agenda, un notebook, un libro, un cuaderno donde apuntar el helado de la mesita de noche antes de acostarte. Ajá. Este, apuntar por lo que estás agradecido, lo tengas o no lo tengas, como nos dijo Ana. Si es algo que tú realmente quieres, apúntalo como si ya lo tuvieras. Cierra los ojos visuales. Bueno, cuando cierras los ojos no vas a poder escribir, ¿verdad? Pero, cierra los ojos y después escríbelo. Ok, ok. Este, y piensa que ya lo tienes. Es una de las cosas que también, este, en esa transición yo quería o pedía o decía que ya estaba rodeada de personas que me ayudaran a mí a poder crecer como ser humano. Y me encontré con un grupo maravilloso en Facebook, Mexicanas en Toronto. Oficial, Mexicanas en Toronto oficial, así es. Este, cuando conocí a Belia, tuve la oportunidad de estar en, 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 en las conferencias Holistic, aquí en Toronto. Holistic Season Fest, aquí en Toronto, que fue una conferencia en marzo, en marzo, en mayo, así, este, donde estuvimos participando. Muchísimas gracias. Es una de las conferencias. Este, claro, sí, sí, muchísimas gracias a Ana Lore, que, bueno, ella es la presidenta de Mexicanas en el Mundo. Que es una organización realmente que le ayuda, somos puras mexicanas, estamos alrededor de todo el mundo. Búsquenlo así, mexicanas en el mundo oficial. Así es. Oye, Zayda, entonces, ya tenemos nuestro ejercicio de gratitud, ya tenemos este, este también nuestro test. Sí, 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 para ver qué tan agradecidos estamos y el ejercicio de escribir, tener nuestra libreta. Este es otro libro, la libreta. Y después, también me recomendaron este libro, aquí. Sí, buenísimo. Escríbalo y agarro la realidad. Alguien también ya habló antes de este libro y de eso fue como yo lo conocí. Sí, es que, ¿saben qué? Ella lo mencionó en su conferencia. No, yo tengo, yo creo que unos 10 años haciéndolo, unos 5 años, no sé cuántos Peña Nieto, pero, este, muchos años. Y entonces, yo lo que hice fue, así como tú, me compré una libreta y entonces, hacía los ejercicios que dice allí. Sí, porque es súper importante, no que leas el libro, el libro, que hagas los ejercicios, o sea, que realmente te atrevas a escribirte tú las cosas que realmente quieres desde tu corazón. Porque muchas veces decimos, no, 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 cómprate el carro rojo, este, cómprate el carro verde. A ti te gusta el blanco, chica de madre, o sea. Ponle ahí el blanco. Sí, ¿ves? Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor vas a llegar y el vendedor va a decir, señora, ¿qué cree que no más tenemos en blanco? Porque ya lo pediste, o sea, y una de las cosas que yo siempre, que yo siempre platico en este ejercicio es, cuando nosotros nos subimos a un taxi, a un Uber, a un, ¿verdad? Este, necesitamos tener una dirección hacia dónde vamos a llegar. Así es. Si no, el Uber te va a llevar a donde quiera, o tal vez no te lleve a ningún lado. O no te va a llevar a ningún lado, claro, o sea, y te esperan así de, señora, pues, ¿a dónde vamos? ¿Verdad? Entonces, si tú no sabes, pues ni pidas el Uber, porque a veces está esperando el Uber allá abajo. Sí. Y tú estás con tus indecisiones. Entonces, bueno, ya tenemos ejercicios, ya tenemos, ¿qué más nos tienes? Mandé la historia de las gatitas. Ah, no, es que hay muchas historias así de, como dices tú, de, pues, no de pedir por pedir, sino de algo que realmente quieres. Y Pepe, pues, aquí está el testigo que muchas veces, este, vas a ver, Pepe, vas a ver. Para cierto tiempo yo voy a, no sé, a tener o ser algo. O sea, un ejemplo, tengo dos gatitas, este, las gatitas, cuando cambiamos de departamento, le dije a Pepe, quiero un gatito, quiero un gatito. Y él, no, no, no. Bueno, cuando nos cambiamos de departamento, voy a tener mi gatita, mi gatito. Y así, el día que nos cambiamos, este, la persona que nos ayudó a mudarnos, ya cuando terminamos de mudar y todo, este, nos dice, Oigan, un amigo tiene unos gatitos, ¿no quieren un gatito? ¡Wow! Ok, ok. Y no fue solo uno, fueron dos. O sea, ese es un ejemplo, a lo mejor muy tonto para algunas personas, es un gatito, pero, pero es así, este, también hubo una vez que le dije a Pepe, íbamos viajando, viajamos, y le dije, Ay, no sé, pero yo quiero viajar en, en, en Business Class, a ver, Business Class. Ok. Oye, y de regreso nos dieron el upgrade a Business Class. ¡Wow! O sea, sí, este, quiero viajar, ya, ya se lo pedí. Ya quiero viajar. Nuestros patrocinadores dicen que también, nuestros patrocinadores dicen que también, eh, les demos las gracias a ellos que nos están patrocinando. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¡Uh! Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. En mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, piezas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para ustedes. Los espero aquí, en Santos & Associates, en la esquina de Keith & Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Te gustaría conocer las Cataratas de Ñegra? ¿Qué ha habido? Mi nombre es Pepe García, co-director de Devago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas de Ñegra y a la región vinícola de Negrón de Lake, desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctenos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. Chau, chau. Oiga, bueno, pues seguimos aquí riéndonos, disfrutando, platicando de todas las cosas. Y bueno, Zayda tiene una sorpresa que es, les va a regalar un libro. Bueno, pero, a ver, platicamos cómo. ¿Cómo? A ver, ¿quién se acuerda cómo se llamó el nombre de la plática o conferencia a la cual estuve por primera vez? Compartiendo. Ajá. Sí, así es. ¿Quién se acuerda? El primero que nos diga el nombre de la plática o conferencia que compartí, se va a llevar este libro de la autora Rachel Hollis, Girl, Stop Apologizing. Está padrísimo. Perfectísimo. Ah, que lo muestres. Sí, ok. Dice nuestra producción. Ok. Nada, nada. Bueno, la primera persona, mujer, hombre, quien nos esté viendo a toda nuestra audiencia, que nos diga cómo se llamó la conferencia que Zayda compartió a esa persona, le vamos a regalar este libro. Y le quiero mandar un saludo a Angie Padilla, que es mi tía y nos está viendo desde México. ¡Oh, saludos hasta México! Sí, sí, te mando un abrazo, un beso y te mando una lluvia de bendiciones para toda tu familia. Claro, claro. Bueno, entonces, ¿por qué este libro? ¿Por qué este libro? Oh, porque soy fan de Rachel Hollis. Ok. O sea, no es suficiente. No, este sí, es una autora joven, pero realmente este es su sexto libro. Pero este es uno de los libros que más ha hecho eco, sobre todo en las mujeres que quieren hacer algo, avanzar. Este libro habla acerca de, precisamente, de visualización, de escríbelo a la realidad, pero habla de sus historias también. Es un libro muy fácil de digerir, muy fácil de leer, sí, de entenderlo, y también tiene podcast, Rachel Hollis. Oh, wow, ok, ok. Sí, también tiene podcast, es fácil. Y puedo yo contestar la pregunta, porque yo sí me la sé y nunca he leído este libro, la verdad. Pero bueno, muy bueno, se lo recomendamos. Platícanos de los otros libros, entonces, ¿qué traes? Ah, mira, este chiquito. Ok. Este chiquito, porque este lo traigo conmigo todo el tiempo. De hecho, ya se está como que el pobrecito ya necesita retirarse, pero... No sé si esa es una pedrada para su esposo. Ok. De que le compre. Oye, entonces, platícanos algo más que nos quieras decir. Algo más que les quiera decir es que todos los días debemos de agradecer, de voltear a ver a la persona que está con nosotros, y simplemente nada más decirle hola de corazón. Este, es, 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 es el impacto que creas al, al, al ser, este, amable. Amable, claro. Hay tantas cosas que podemos hacer. Elijamos ser amables. Wow, ok. No sabes el impacto que puede crear una de tus sonrisas a alguien, este, es, es, es. Muchas veces al abrir el elevador, este. Sí, agarrar la puerta para que pase alguien, es, la verdad, se contagia a uno. Se contagia. Si uno lo ve, te dan ganas de hacerlo, porque dices, de hecho, a Pepe y a nosotros, este, a veces vemos a alguien que hace algo, wow, o sea, nos quedamos de, wow, y empezamos a, a hacerlo también. Se contagia. Se contagia. O sea, digo, si, si fuéramos, este, un poco más atentos a observar qué es lo que pasa a nuestro alrededor. No es solo de, de violencia, porque eso ahí está. Así es. Es verdad, pero sí, hablar de amor, de generosidad, de gratitud, todo eso sí es un poquito más, este, no difícil, pero como que lo tomamos por, por hecho, como que ya está aquí en el mundo. El hecho de que mis papás estén todavía con vida, a veces, muchas veces, lo doy por hecho. Claro. Pero no les hablo. Así es. Exactamente. Entonces, este. Tener esa gratitud. Tener esa gratitud. Fíjate, sí. Oye, fíjate cómo la sonrisa, ¿verdad?, de las personas. Bueno, nosotros siempre te vemos sonriendo y a veces, de verdad, ver esa, esa sonrisa que ustedes tienen contagia. Entonces, bueno, vamos a contagiarnos de gratitud. Contagiarnos todos. Sí. Y, bueno, vamos a regalar los dos boletos para la conferencia de la travesía de líder con Tony Romo. A la primera persona que nos escriba y nos diga cuándo es la conferencia, le vamos a regalar dos boletos. Yo sé, yo sé. Para que estén ahí presentes. Entonces, ¿cuándo es la conferencia? Y no, bueno, no alcanzo a ver. Usted ya sabe que yo no leo los mensajes porque ni, ni, no le puedo estar acá ni, ni allá. Eh, usted sabe quién, no, usted sabe el nombre de la conferencia que dio Saida Olvera en la, en el programa, en la conferencia de Empoderarte Tú Puedes. Sí. Ok, que nos mande el nombre. ¿Ya lo tenemos? No, pero vamos a dar los saluditos que les prometiste. Tenemos a Alma Ortega, saludos. Belia nos dice, Vanessa Hernández. Hola, Belia, saludos. Hola, preciosas. Muchas gracias. Saludos a Claudia Francis, saludos. Pepe dice, hola, chicas. Saludos. Tami Valdés dice, hola, aquí viendo el super programa. Excelente, Tami, gracias. Luchana Ochoa, saludos. Saludos. Nuestra Gigi también dice, saludos. Saludos. Francisco Bernis dice, ea. Saludos a Francisco. Que besos a las dos bellas, dice, parte bellas. También dice, hola, Rosy Miranda. Hola, Rosy. Que acaban de regresar, que andaba de baja también. De baja, oye, pero se fue muy lejos. Hasta Roma y por allá. De hecho, ya nos dieron ganas de ir también, ¿verdad? ¿Dónde ve? Zayda ya lo escribió. Ya lo puse ahí. Es uno de los 40 lugares. Oye, se asustó lo pepo cuando le dije, tengo 40 lugares, te quiero visitar. Ay, fue suave. Ok. Tenemos a Gigi que nos dice, lo que pides, recibes. Así es. Amo este tema del universo. Así es. Tenemos a muchas personas que nos están siguiendo, pero no nos han contestado la pregunta. A ver, a ver. Entonces, ¿cuál fue la pregunta para las dos tickets de, para la travesía del líder este viernes 8 de noviembre? Ah, gracias, Anita. O sea, era platicarnos cuando era la conferencia. Y la gente tenía que responder. Bueno, pero no, espérate, espérate. Elby Clancourt nos estaba contestando antes de que yo hablara. Ajá. Dijo noviembre 8. Perfecto. Bueno, Elby, ya tienes dos boletos. Guau. Para ir a la travesía del líder. Así es. Este viernes 8 de noviembre a las 7. Váyase temprano para que agarre buen lugar y para que, para que se tome una foto conmigo y echar chisme allí. Este, ¿ustedes nos van a acompañar ese día? Esperemos, porque tengo, este, sí, esperemos que sí. Sí, bueno, por si le quieren pedir ya autógrafo a Zaira, entonces, bueno, ahí también va a estar. Muchísimas gracias a usted que comparte este programa, que nos acompaña. Muchísimas gracias a Zaira Olvera. Pues, damos un saludo, ¿puedes mandar un saludo? Así como en la tele. No, un saludo muy grande a, 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 ya se me olvidó a quién. Ok. A Rosalba Faustino. Oh, también, claro. Que es nuestra presidenta en Mexicanas en Toronto, oficial. Wow. ¿A quién? Ay, se me pasó algo. A tus papás, a tu familia en Monterrey. No, Adriana Rodríguez. Adriana Rodríguez. Perdón, sí, lo tenía aquí, claro que sí. Sí, la organizadora de este, de esta conferencia. Nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias que nos acompañan. Wow, hablo mucho. Dos en línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como Dos en línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos Dos en línea. Dos en línea TV, la nueva propuesta en radio digital.